¿Cómo le explico a mi espalda que no existe a quien extraña? ¿Cómo le digo a mi mente inocente que las caricias de tu boca me equivocan? Y lo que pasa es que ahora quiero imaginar que estás como nunca pensé que estarías Y me das las caricias que te pide mi piel sin más, sin caer en que si doy la vuelta no hay nadie Otra vez mi soledad Qué sensación tan rara, un frío que mata, ni con el sol ni con manta se me va Este vacío que tengo agarrado al pecho, no paro de pensar Que estás como nunca pensé que estarías Y me das las caricias que te pide mi piel sin más, sin caer en que si doy la vuelta no hay nadie Otra vez mi soledad